Gracias por el lurquidito, Sensei. Pásalo bien. ¡Eme! ¿Qué te has llevado esa pole? Por fin. ¡Hali, Néstor! Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Vamos a ver si... avanzamos. Voy a estudiar mis notas sobre la masca, para ver si puedo pensar en un plan, pero si quieres ir a cualquier lugar, estoy conmigo. Y escucha, todos. Estoy muy desculpado por la forma que me quedo. Sabes que nunca he escuchado a nadie de ustedes por su propósito. ¡Esto es para el lurquidito! ¿Sendri? Estoy seguro que me lo haré. ¡Eventualmente! Bien, supongo que voy a tomar. En el momento que estamos desculpando el aire, espero que pueda ser desculpado por no hacer más cuando los Heldos atacaron. Las reservas que tengo sobre la violencia no deberían aplicar cuando tu casa está bajo ataque. Y, por supuesto, no por los Heldos atacaron. Pero yo llegué a una escena, en vez de una escena. Tienes razón para que me quede por eso, viejo amigo. La próxima vez que el momento me llamara, estaré listo. Bueno, Tía. Creo que tienes que golpear. Tienes razón. Tienes más que una puerta llena de bonejawn stiffs para mantenerlo a mi lado. ¿Qué voy a hacer? ¿Vamos a caminar con la bandera en mi cabeza, pregando por atención? ¡Yo fui maulado! ¡Por un bear! ¡Nudged, más o menos! ¡Sí, más o menos! ¡Nudged! ¡Sí, más o menos! Tengo el botis Asgard real. ¡Hola, Tet! ¡Buenos tardes! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No tengo ni idea Porque sale el final el jueves Completa los que del crisol Desafíos completados, 0 de 6 Claro, no es que lo aparque Yo no voy a jugar al final No va por ahí Al menos no en un futuro próximo Ok, esto es la... Por acá, perdón Iridan ¿Va a jugar Seki? Va a jugar Seki Yo me voy a tocar al final Igual que todavía no he jugado al Zelda Uh, cofre Cofrecito A ver, las pruebas ¿Dónde están? Yo lo voy a dejar ahí clavado Sí, pero todavía no me lo ha dejado usar Vale Ahí hay un simbolito ¿Lo puedo tocar o qué? ¿Qué desafío quieres probar? Maestría con las armas Derrida a todos los enemigos Antes de que se acabe el tiempo Va ¿Qué desafío? Dice 16 ya. Hola, amigos. Hola. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, señor! No creo que suele. Vale, quedan cuatro. Bueno, bueno, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, igual se me cae el stream. Está cayendo una, o va a caer una, que en fin... Ahora mismo me baja un poco la defensa, pero lo demás es mejor. No, 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 no. No, 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 no. Vale, me explotan en la cara. 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 Vale ¿Algún día jubilarán a Kratos Y el protasera al boy? No tengo ni idea A ver, la profecía es O sea, la profecía que Atreus está intentando evitar Es precisamente que muera Kratos Pero Es que no sé lo que va a pasar ¿Qué dices? ¿Estás solo? Sí ¿Estás solo todavía? Deberé intentar matarle sin que me toque No, 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 no está solo No está solo No está solo No está solo Aléjate de mí Aléjate de mí Mierda Ahora sí está solo No, 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 no're Pero no me puedes tocar Ese es el reto La virgen la que va a caer Igual se me cae el stream No, es por la tormenta Que está a punto de caer aquí Vale, esto está Esto está Siempre que alguien intenta que una protección no se cumpla Acaba haciendo todo lo que tiene que hacer para que sí pase Eso es lo que llevo yo discutiendo con esta gente Todo el juego Pero todo el juego Gracias por ver el video Gracias por ver el video